Sí, hubo un momento de silencio, yo creo que nos escuchamos, nos escuchamos entre nosotros dentro de la época que se escuchó el grito de gol, que dice que cuando son visitantes y cuando son realmente visitantes se escuchan un poco, y creo que lo escuchamos mítido esa noche, y después, bueno, estamos en un partido, la verdad que escuchamos que un selector estaba aplaudiendo, y bueno, cuando empezamos a ver realmente era que estaban aplaudiendo lo que había sido el partido, y cómo lo habíamos ganado, y eso, bueno, eso que te queda ahí en la retuna, que te queda en el pensamiento, y bueno, también por más que haya sido un partido emisoroso, la magnitud que tiene jugar un argentino a Brasil, y en cualquier etapa, en cualquier partido que le toca, es, pareciera que siempre fuera por los puntos. Decime la verdad, ¿tenés ganas realmente de seguir siendo el que hizo el último gol con el cual se triunfó en Brasil, o tenés ganas que se corte el martes? No, que se corte el martes, por favor, que lo pido. Esa es la fuerza que estoy haciendo, la fuerza que estoy haciendo, y la que voy a hacer el martes. No, 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 el martes tenía que, el martes era lo mejor que se le pueda mencionar, botarle toda la fuerza y los empujones que sea necesario para que los chicos tengan suerte, para que los chicos puedan lograr otro final y bueno, que se saquen de espiritas ellos que tuvieron la suerte de estar tan cerca de poder lograr algo de ganar algo uno que lo ha vivido tantas veces y que la verdad por una cosa u otra a lo mejor no ha tenido la fortuna de tener algo tan cerca bueno, muy deseoso de que a estos chicos realmente le vaya bien y que logren y que logren lo que todos estamos buscando que la selección gane y que podamos hacer felices a un montón de gente eso es lo principal